Pero vamos a jugar a otro. Estamos en el Arcade Dump World, en China, en Andes y vamos a jugar, pero queremos ver qué jugamos primero. Ay mira estos son como guantes ¿verdad? Si. Guantes de patita de gato. Y estos son conejitas y puerritas. Ay que hermosa, quiero un puerritas. Ay no sé qué es esto. Gatos. Ay estos me encantan Lirakuma. Pollito gigante. ¿Podemos jugar aquí? Sí. ¿Cuál es que quieras jugar? Aquí este otro. Dime, ¿agárrate un pollito? Sí. A ver si puedo. Si puede. Lizard va a intentar jugar. Ay aquí hay Lirakuma. Sí, Lirakuma. Sí, Lirakuma. A ver si puedes agarrarlo ¿no? Estos son 5. Pero uno es pequeñito ¿no? ¿Puedes jugar este? ¿Tú? No, sí. Pero tienes que jugar este o otro. Sí. Si este es más caro ¿no? Sí. Entonces este es el otro. Muy bueno. Este. ¿En pollito? Sí. ¿O poderjito? Hoyito. ¿Puedes Benny? Hoyito. ¿Puedes 보충 o pollito? ¿Tu cuál? El que quieras, todos son iguales. Este. ¡Ah! ¡Ábrele, ábrele! ¡Oh, no! ¿Otro? ¡Otro! ¿Quieres jugar? ¡Sí! ¿Sí? ¿Cualquier? ¿Cómo quieres? ¡Esto! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí es una trampa! Sí, es trampa, ¿verdad? ¡Oh! ¡Ya, ya tengo algo! Quería ir al otro lado, ¿a lo que pasa? Para ganar esta moneda. ¿Cómo se juega este? No, nada más su moneda. Mira, parece que paga esto y pones su moneda para ganar más de esta moneda. A ver. En la que parezca que se va a caer más. ¿Este? Sí. A ver, pues ya. Pero parece que ese es. A ver, a ver. Ok. Entonces, vamos a poner una chica. Así. Espera. Ya no. ¿Has visto? Ay, qué chafa. Sí. Tiene que poner mucho, ¿no? Sí. Para acá. Sí. Muchos huevos. No.